Pizzini, Gómez, Lautaro Gianetti, Walter Bohn, Atención, Mendy, a colocar... Ahí sigue el córner corto. La humanidad está en peligro, Mariano, ser testigo del evento cinematográfico. Aguantame, 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 ya voy, ya voy, ya voy. Es lo que pasa cuando no atacás de forma ordenada. Walter Bohn. Llamando un saludo, Roberto Soporti. Un abrazo grande, Serrato que no me escribo. Bueno, Mariano también, un abrazo grande. Un amigo argentino, hincha de San Lorenzo Almagro. ¡Prestiani! Fracción, dice el árbitro. Extraño a Zeneme, ¿qué será de la vida? Está el señor Cáceres ahora, ¿no? ¡Vamos! 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 Señoras y señores, habrá córner ¡Atención! Se la sacan de encima, no quiere saber nada con la pelota ¡Quién dará! Pelota larga, a colocar Un sablazo infernal, señoras y señores Siempre está el temor de vencer a la defensa de esa forma Esperemos que esto los haya despertado Rechazo largo Lateral Mendes Es capaz de genial, Bruno Maldosa Lo mueve Justito, que fue quien lo habilitaba El envío largo Quígará Quígará La torre La cano Aibar Entonces, no hay revisión El fallo de Seco, así como está Tranquilo que todavía queda mucho por jugar El árbitro está teniendo mucha paciencia Pero no creo que le deje pasar otro Largo el río ¡Ganayalde! 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 Abre el juego Señoras y señores Señoras y señores Estamos en el entretiempo Con el partido empatado Cero a cero ¡Ya venimos! Disney Plus Mariano te trae una oferta exclusiva Vas a poder disfrutar de una promo imperdible Un precio único por tres meses Tenés tiempo hasta el 20 de septiembre Tus nuevas historias favoritas Están solo en Disney Plus Vélez Ha jugado mucho mejor que su rival Durante los primeros 45 minutos Y si bien todavía no lo pudo plasmar en el marcador Si sigue jugando con la misma intensidad En este segundo tiempo No me quedan dudas De que lo va a conseguir Bueno, el cambio entonces El partido está empatado Y es parejo La experiencia es un peine que te dan Cuando te quedás pelado Boxeador y filoso Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Lo están invitando a entrar a un juego Que no sé si le conviene Me parece que en el roce Sale perdiendo Torre La pelota robada Abre juego Viene el centro Viene Viene el centro No Pero no tan pasado Todavía no entiendo Cómo se equivocaron así Un contragolpe elaborado A la perfección Y concluido De la peor manera Se va a entrar Una modificación Bueno, antes veía Al diente que se movía Por eso Se produce efectivamente El cambio Quidara Allí Matatola Uh, mira cómo juega Lautaro Gianetti Abre juego Méndez Cáceres La gente se impacienta Y con razón Todos esperan algo Que rompa la monotonía Eliminando la marca Atención Falcon y el soldado del invierno Serie original de Marvel Todos los episodios disponibles En Disney Plus Galvan Largo pilotazo Tiene el centro No Pero no tan pasado Otros cambios más Y es uno de los que se va a retirar Se van a venir dos cambios El primer cambio No tuvo el efecto esperado El entrenador no encontró El desequilibrio que buscaba Y por eso Es lógico que busque variantes Tocan atrás Como si estuviesen ganando Es momento De ser más vertical Así no sirve Lautaro Gianetti Lo votó Y el árbitro marca el final Se define por penales Señoras y señores Si le preguntás a los entrenadores Seguramente los dos dirán Que hubieran querido evitar los penales Pero bueno Tiene que haber un ganador Ahora Tienen que elegir A los que crean Que están en mejores condiciones Para ejecutar los penales Se define por penales Se acomoda el árbitro del encuentro Allí va Primer penal No dejó que los nervios lo traicionaran Bien pateado Ábalos Ábalos Con los pies correctos Con los pies correctos Eligió un lugar Parecía que la iba a cruzar Con el gesto De última Abre el pie Desata con señores Señoras y señores Otra vez Contiene el penal La orden del juez Se toma su tiempo Respira hondo Desata con señores Y señores Otra vez Contiene el penal Méndez Así está Acomodando la pelota Lo vi muy seguro Desde que apoyó la pelota En el punto penal Carrera Oblicua Parece que no les pesó la presión Pateó con aplomo Y cabeza fría Pateó con mucha convicción Era muy difícil de atajar Argentino Juniors Veremos Si no convierte Se termina Si los cálculos no me fallan No puedo errar ya Por eso Para uno y para otro